Buces Bule, una empresa de transporte público en Chile, se ganó el cariño y respeto de muchos usuarios en redes sociales tras el noble gesto que hicieron. ¡Vean qué hermosura! Y es que esta empresa decidió contratar a un grupo de perritos sin hogar para que acompañen a los conductores y pasajeros en cada uno de los viajes. A esta manera está con su uniforme y todo. Y además de alegrar y acompañar el camino de los choferes y pasajeros, la idea también es regular la forma en que conducen los operadores de esta línea de transporte. ¡Ay! Pues sí, yo sí me subí a ese camión y iba feliz con todos los perritos. ¡Vean qué hermosos! Una buena forma de ayudar a los perritos en necesidad y recibir también algo a cambio, ¿no? El servicio de su compañía y también de su vigilancia.